hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy os vengo a presentar la regleta inteligente de xiaomi en el interior de la caja vamos a encontrar la regleta inteligente de xiaomi y por supuesto las instrucciones como siempre vienen en chino y además incluyen el código qr para poder descargar la aplicación mi home como siempre os recuerdo también que la aplicación mi home la podríais encontrar traducida así como los plugins necesarios para controlar la regleta y el resto de accesorios traducidos al castellano en mi página web esta regleta inteligente de xiaomi cuenta con un tamaño realmente comparto tan sólo mide 19 centímetros y medio de largo por 7 centímetros de ancho y apenas 2.5 centímetros de grosor además cuenta con una longitud de cable de aproximadamente un metro con 7 cuenta a su vez con seis sockets de conexión tres de ellos sencillos y tres de ellos con conexión a toma de tierra a su vez también incorpora en la parte inferior lo que sería en la conexión sencilla esto nos viene muy bien si tenemos más dispositivos de xiaomi ya que podemos conectar los típicos conectores de tres patillas sin ningún problema también podremos conectar los cargadores de patillas chinas en estos dispositivos sin problemas tanto en la parte inferior como en la parte superior si queremos hacer uso de conexiones más estándares en nuestro país tampoco hay problema ya que está preparado para ello tanto los sockets superiores como los sockets inferiores si bien el conector de la regleta es muy plano a nosotros no nos va a servir de nada ya que tendremos que hacer uso de uno de estos adaptadores para poder enchufarnos a nuestro tipo de conexión por lo tanto al final terminaremos con una conexión muy grande yo en mi caso haré una modificación del enchufe para que se acomode a nuestro estándar en cuanto a la conexión cuenta con una conexión wifi tipo bgn a 2.4 gigaherzios además es capaz de soportar 2500 vatios con una cantidad de 10 amperios además cuenta con un interruptor de encendido y apagado y dos indicadores led uno de indicador de corriente y otro de indicador de conexión wifi ambos led lo podremos encender o apagar desde nuestra aplicación mi home para vincular la regleta con nuestro dispositivo lo primero que vamos a tener que hacer es conectarla a una toma de corriente tras esto tendremos que pulsar el botón de encendido de la regleta como vemos ya se enciende la luz indicadora de que tiene corriente y la luz de la señal wifi ahora iremos a nuestra aplicación mi home y buscaremos un nuevo dispositivo como vemos en la parte superior ya me aparece listado que ha descubierto un nuevo dispositivo podremos ir a darle al más y a la regleta como todos los dispositivos lo que nos va a pedir es una red wifi y que le introduzcamos la contraseña de la misma tan solo seguimos los pasos que nos va describiendo la aplicación y la vinculación se completará en un breve espacio de tiempo como podemos observar la luz azul del indicador wifi ha dejado de ponerse intermitente y ahora marca un azul continuo esto es un indicador de que la conexión se ha realizado correctamente al igual que en la aplicación mi home que nos va a confirmar que esto ha sido así tras darle a finalizar en la pantalla principal de nuestra app mi home podremos encontrar ya la regleta listada una vez vinculado podremos acceder a la regleta dentro de la misma vamos a tener en la pantalla principal un botón de encendido y apagado de la regleta una zona de temporizador donde podremos programar tanto el encendido como el apagado de la misma y la zona de cuenta atrás donde podemos dejar que definido un tiempo para que la regleta se quede apagada en el caso de que esté encendida o al revés si la regleta la tenemos apagada se encenderá en un periodo que nosotros dejemos predefinido a su vez tenemos una zona de consumo donde obtendremos una gráfica con los consumos que ha tenido la regleta durante el último periodo así como nos especificará el ahorro que se ha producido y el dinero que hemos gastado en luz con esta regleta en el menú superior podremos encontrar una zona de consumo de potencia aquí vamos a tener una pantalla que se va a actualizar cada 5 segundos con el consumo actualizado que tiene en ese momento la regleta como podemos observar yo he conectado una lámpara G-Lite y me está marcando que tiene un consumo de 11 vatios en el caso de que desenchufara la G-Lite veremos como dentro de un instante refrescará la potencia con 0 vatios consumidos también tendremos acceso al historial de consumo donde vamos a tener gráficas de la semana el mes el día y la hora con los diferentes consumos que hayamos tenido durante los diferentes periodos en la zona de detalles podremos encontrar una página con algunas cosas que yo he incluido que no vienen predefinidas en el plugin original por ejemplo vamos a poder encontrar las direcciones MAC, el IP, la cantidad de señal que tiene respecto al wifi la temperatura así como voltaje, corriente, consumo y otros factores más en la zona de ajustes podremos establecer una tarifa local por lo tanto podremos ajustar el gasto del consumo de electricidad al que se asemeja a nuestra zona también podremos apagar y encender el indicador LED así como establecer los consejos de ahorro o el aviso de encendido y apagado que se realiza en la pantalla principal cada vez que encendamos o apaguemos la regleta también tenemos una opción muy interesante que es el apagado automático por bajo consumo esto lo que va a hacer es que ahorremos consumo cada vez que nuestros aparatos dejen de consumir activando la pantalla le vamos a establecer un tiempo tras el cual transcurrido este si se detecta que hay un consumo inferior a los vatios que nosotros le dejemos prefijados el mínimo son 2 vatios la regleta se quedará apagada completamente por lo tanto bajará nuestro consumo electrónico dentro de los ajustes generales vamos a poder renombrar la regleta ejemplo regleta vamos también a su vez poder compartir el dispositivo así como activar las notificaciones y verificar las versiones nuevas de firmware también podemos desvincular crear accesos directos en el escritorio así como tener información sobre la conexión de red y comentar la experiencia uno de los apartados que más nos interesan a la hora de comprar diferentes dispositivos mi home es la posibilidad de añadir escenas inteligentes para ello iremos a la zona de perfil iremos a mis escenas vamos a añadir una escena en la cual vamos a poner que a través del sensor de movimiento que tengo aquí ubicado cada vez que detecte el movimiento va a conectar la regleta dejamos la escena grabada y ahora veremos cómo funciona como habéis podido ver esta regleta que tiene un diseño muy sencillo y de un tamaño muy compacto nos ofrece una posibilidad muy grande al entrar en juego con las escenas inteligentes de Xiaomi a su vez su precio de unos 18 dólares se antoja bastante barato para las funciones que podremos realizar con ella si bien hubiera estado genial la posibilidad de poder programar independientemente cada uno de los sockets eso hubiera sido la guinda para este tipo de regletas por otro lado como ya he comentado podréis descargar la aplicación mi home y el plugin necesario para controlar la regleta traducidas al castellano desde mi página web así como un artículo donde podréis ampliar la información de la misma y por supuesto no olviden dar un me gusta y suscribiros a mi canal y 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